Hay amores que nacen en primavera, hay amores que estallan en carnavales, hay amores malditos pero inmortales y malditos amores que ojalá no hubiera. Hay amores que mueren y resucitan, que lo mismo cautivan que te desatan, pero si es verdad que hay amores que matan, seguro no habrá muerte más bonita. Pero hasta los amores ya se van con estos tiempos, y estos tiempos que saben de amores que son más fuertes que el viento, o será que los tiempos de ahora han tenido la suerte de fabricar sin dolores, amores más blandos y vientos que soplan más fuerte. Por lo menos ya la muerte no será de un mal de amores, pero el tiempo más grande que hay es el del amor si es amor infinito, y yo que lo tengo no lo cambio, ni por otro amor, ni por un continente, no lo cambio porque en este mundo no hay nada más puro que pueda encontrar, y aunque me haga ser esclavo, tampoco lo cambio por la libertad. Si la muerte tiene que llegarme un día, a Dios le pido que me lleve entre sus brazos, que si muero por amor, me sobrará la otra vida.